Población y muestra. El interés de todo investigador es siempre estudiar a la población y nunca a la muestra. Lo que sucede es que en la mayoría de las ocasiones la población es inaccesible o inalcanzable. Por esta razón elegimos un conjunto de sus unidades para conformar la muestra. A este procedimiento de obtener una parte de la población con la finalidad de construir la muestra se denomina muestreo. Y esperamos que las conclusiones que se obtengan a partir de la muestra sean extrapolables hacia la población porque este es el interés del investigador. A este procedimiento de trasladar las conclusiones de la muestra hacia la población se denomina inferencia. La población es el conjunto de todas las unidades de estudio, sujetos u objetos, cuya característica observable o reacción que pueden expresar nos interesa estudiar. Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, lugar y tiempo, a lo cual se le denomina marco muestral, indispensable en los estudios exploratorios y descriptivos. Mientras que en los estudios analíticos clásicamente cuantitativos se precisa delimitar el ámbito de recolección de datos porque se sobreentiende que sus conclusiones son extrapolables hacia toda la población, representan cualitativamente a toda la población. La medición completa de todos los elementos que constituyen a la población se llama censo y este no puede ser ejecutado mediante muestreo. No hay que olvidar que nuestro interés radica en estudiar a la población y no a la muestra. La muestra es una estrategia metodológica y estadística que utilizamos cuando, luego de realizar un análisis de factibilidad, encontramos que no podemos acceder a la población. Y existen tres casos. Primero, la población es desconocida o se carece de un marco muestral, lo que no permite definir su magnitud. No existe un listado de todos los elementos que conforman a la población. Por ejemplo, el conjunto de mujeres trabajadoras sexuales. No existe una lista donde estén anotadas todas estas mujeres. Segundo, la población es inaccesible al investigador. Así tenemos que una persona tiene cinco litros de sangre, pero bastarán cinco centímetros cúbicos para conocer el valor de la hemoglobina. Los cinco litros de sangre es la población y los cinco centímetros la muestra. Si estudiáramos a los cinco litros, agotaríamos a la población y esto es incompatible con la vida. Luego, los cinco centímetros cúbicos son descartados y con ello reafirmamos que el interés del investigador no es la muestra, sino la población. Tercero, la población es inalcanzable por su magnitud, como en los estudios de prevalencia, donde apuntamos a estudiar a todos los elementos de la población. Si queremos conocer la prevalencia de una enfermedad en una ciudad conformada por un millón de habitantes, esto es un número bastante inalcanzable. Por esta razón, tendremos que elegir un subconjunto denominado muestra. Una muestra es representativa de la población únicamente si cumple dos condiciones. El tamaño, calculado por un algoritmo, y la técnica de muestreo, que es un método de selección de las unidades muestrales. El tamaño de la muestra se calcula en función al objetivo estadístico y a la naturaleza de la variable aleatoria. Existen métodos aleatorios simples, estratificados, sistemáticos y por conglomerados. Pero también podemos elegir a las unidades muestrales mediante técnicas no probabilísticas, como el muestreo por conveniencia, el que tenemos a la mano, el de juicio, el que nos sugieren los expertos, por cuotas, el accidental o del voluntariado, y el muestro en bola de nieve, que es aquel que se consigue primero entrevistando a una unidad y esta a su vez nos presenta a sus colegas hasta llegar al punto de la saturación.